Le agradezco muchísimo a Candelaria Ochoa, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en México, que nos acompaña en el estudio. Comisionada, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Estoy impactada, pero estoy. Y eso muchas mujeres no lo pueden decir y muchas niñas todavía hoy no pueden decir que están. Híjole, de repente hacemos el programa y cuesta trabajo contar las historias. O sea, imagínese si uno como presentador de noticias, sensible, dice, ¿qué horror estamos contando? No quiero imaginar a las madres, no quiero imaginar a las propias víctimas, por supuesto. ¿Cuál es la respuesta? Ahorita me va a decir que es con avión. Pero ¿qué tiene una comisionada como usted a la reacción que tenemos los mexicanos frente a estas violencias? O sea, yo decía en la mañana, parece que estamos anestesiados, parece que somos zombies, que no sentimos dolor, somos hipopótamos con una piel gruesísima que ningún asesinato, ninguna impunidad, ninguna indolencia en un ministerio público nos hace el mínimo para cambiar la manera de pensar frente a las violencias. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué somos así? ¿No se lo ha preguntado? Es decir, en este tiempo que lleva al frente de esa oficina, ¿qué respuesta encuentra eso, comisionada? A ver, claro que me lo he preguntado y me lo he preguntado todos los días. Pero también cuando yo acepté ser comisionada de esta importante institución, dije que sí se podía. Y hoy tenemos, pues es que tenemos que hacer cambios, Nacho, cambios culturales muy fuertes, cambios desde la familia y las instituciones y cambios de manera personal y de manera colectiva. O sea, si no logramos entender que lo que nos está pasando es una crisis humanitaria de entender a la otra persona. Ay, no es para tanto, preocupémonos más por el coronavirus. Es lo que decíamos hace rato, o sea, es más letal la violencia contra las mujeres en México que el maldito coronavirus que está generando una paranoia. Y de repente en el imaginario colectivo nos cuesta trabajo entender eso, ¿no? Claro, porque además el problema, Nacho, y ahí sí también creo que es una responsabilidad de los medios de comunicación, cuando estamos todos los días, todos los días mostrando a las víctimas, mostrando a las víctimas y mostrando a las víctimas, llega un momento en que nos hacemos insensibles. Entonces también tenemos que tener cuidado, primero por el derecho a las víctimas, ¿verdad? Obviamente de proteger su calidad de víctima. Pero la otra porque... O sea, me dice usted, si todos los días se muestran a las víctimas, ¿generamos indolencia? No, yo digo que si todos los días hay víctimas que se tratan con desprecio... Ah, no, pero este no es el caso, ¿eh? Aquí en este programa no. Ajá, si se tratan con desprecio, miren, ahí está, la mataron y la dejaron tirada. No, no, no. Eso no se puede hacer, ¿no? Eso sí tiene que tener también mucho cuidado porque son... No lo ha visto en este programa, ¿no? No, no lo he visto. Muy bien. No lo he visto. Pero bueno, también decía eso, también tenemos una responsabilidad, todos. O sea, es una responsabilidad del gobierno, sin duda, en los tres niveles de gobierno, de los tres poderes, es decir, del legislativo, del ejecutivo y del judicial. Pero sobre todo... Pero también de la sociedad. De la sociedad. A ver, vamos con eso. También de la sociedad. Vamos con eso porque, pues sí, a ver, lo que pasó ayer en el caso Fátima, yo creo que es un ejemplo que nos puede permitir un poco para entender las cosas. Desde el 2015 una familia, según el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, vive violencia intrafamiliar y las instituciones no hicieron nada, cerraron el expediente. Pasan cinco años, la niña desaparece por unos días y luego aparece su cadáver, ¿no? Hay una serie de omisiones que, según acusan los familiares, tienen que ver con el momento en que se presenta una denuncia, el momento en que se da seguimiento a una desaparición y el momento que tiene que ver con la reacción de las autoridades. Hay una cadena ahí de funcionarios públicos que no están haciendo su chamba, comisionada. Porque también naturalizamos la violencia. Ay, ahorita va a pasar, ahorita va a regresar, está con su novio, se fue de fiesta, ¿no? A ver, yo creo que ahí sí tenemos que hacer un gran trabajo para desnaturalizar y desnormalizar las violencias. Porque se ha normalizado que las mujeres vivimos violencia y no pasa nada, ¿no? Y por otro lado, los funcionarios sí tienen responsabilidad. La ley de responsabilidades de los servidores públicos dice enfáticamente que cuando un funcionario o funcionaria no atiende de manera clara, precisa, oportuna, a la víctima, hay una sanción. Entonces, sí, tenemos una sociedad así, porque se ha dejado, o sea, también, Nacho, se dejó mucho tiempo pasar esto. O sea, la propia comisión en la que yo trabajo... Sí, se democratizó la corrupción, se volvió negocio, se enquistó, ¿no? A todo el mundo no le importó. Vienen comentarios como el presidente decir, pues ese era el modelo neoliberal. Y fíjate que el modelo neoliberal sí generó algo. Generó, y eso está en los textos más importantes, sobre todo quienes trabajan pobreza, es cómo las mujeres somos las más pobres en este sistema neoliberal. Las más pobres de los pobres. Pero además, se vació la masculinidad, digo yo. O sea, esa masculinidad que era proveedora, cuidadora, entre comillas, hoy no tiene camino, está vaciada, el hombre ya no es proveedor. Y cuando mujeres, que mira que somos de los países que tienen más baja tasa de empleo de mujeres, solo cuatro de cada diez. Pero cuando las mujeres salimos al empleo, tenemos otra posibilidad de vida, tenemos otro tipo de relaciones. Y eso a los hombres no les cayó bien, ¿no? Estamos hablando desde el principio de esta charla, y seguramente usted desde que llegó a esa oficina, el CONAVIM, que se dedica a qué. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tiene por decreto, es un decreto, cuatro funciones. Atender las alertas de violencia de género, coordinación con los centros de justicia, las fiscalías y centros de justicia, el Programa Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional, y campañas de difusión. Y seguramente desde que llegó a esta oficina, ha estado encontrándose con un círculo del que poco se habla, que es la familia. Y resulta que muchas violencias contra las mujeres se circunscriben en la familia. Sí. Y desafortunadamente, somos reacios a reconocer que la familia en este momento está siendo violenta hacia las mujeres. La pareja, el papá, el hijo, el hermano, el primo, el tío. ¿Por qué? Porque lo que hoy tenemos es que nueve de cada diez feminicidios son perpetrados por los hombres de esa familia. Nueve de cada diez feminicidios son perpetrados por hombres cercanos a la mujer en el círculo familiar o en el círculo social inmediato. Así es. Y yo lo dije esto en Guadalajara hace como unos diez días y de repente, alguna vez Badinter, Elizabeth Badinter lo dijo también, las mujeres feministas no queremos hablar de la violencia, de las mujeres. Pero en este caso yo hablé de la violencia en la familia. Porque, Nacho, los hombres de esa familia violentan a las mujeres de su familia y violentan a otras mujeres que no son de su familia. O sea, esos hombres que se educan en un sistema machista, patriarcal, de dominación, luego salen a la calle, luego salen a las instituciones, luego salen al trabajo, salen a la escuela. Y eso es lo que está generando toda esta violencia. Ok. Finalmente, me tengo que ir, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos diez feminicidios al día, tenemos un índice de 90% de impunidad, tenemos un reto de las instituciones. Esto no lo resuelve un presidente, esto no lo resuelve un gobernador, esto lo resuelve el presidente, el gobernador, pero los jueces, pero los ministerios públicos, pero usted y yo, pero los televidentes, pero se tiene que viralizar el respeto, se tiene que viralizar el combate a la impunidad, la garantía de que no se repite el daño y resarcir ese daño. Pero hubo una escena que a mí en lo particular, híjole, dije, ¿qué está pasando aquí? En el que había un cheque de dos mil millones de pesos que decía el presidente, la historia es el cheque, no el feminicidio. ¿Qué piensa usted de eso? Ese momento en la mañana en el que el presidente incluso después se disculpó, pero ¿en qué dijo? No, a ver, la historia aquí no es el feminicidio, sino el cheque. Bueno, yo creo que él se disculpó, él reconoció que había sido un error. Yo creo que incluso cuando él planteó su punto de vista, primero le piden y le piden y le piden que diga su punto de vista, luego lo dice y luego nos incomoda. Entonces yo creo que también estamos en un proceso... Incomoda la frivolidad. Pero no son puntos de frivolidad. O sea, lo que él dijo no es una frivolidad. O sea, yo repruebo el machismo, me parece que queremos que 100 millones de personas en este país digan yo repruebo el machismo, que los 60 millones de hombres expresen y digan yo repruebo el machismo. Pero que no gane el cheque la historia. Sí, que no gane el cheque, pero bien, él se disculpó después. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, que los hombres hablen de reprobar estas prácticas misóginas, machistas, patriarcales y también las mujeres, ¿verdad? Por supuesto. Comisionada, cuente con este programa como un aliado. Estamos a sus órdenes. Lo que se tenga que socializar, lo que se tenga que informar, cuente con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por venir. Pues necesitamos comunicadores así, que informen, que construyan una opinión pública, que sean sensibles y que nos ayuden a erradicar las violencias. Cuente con nosotros. Muchas gracias. En eso estamos juntos. Muchas gracias. Comisionada, gracias por venir. Y no está sola, ni usted ni su equipo. Muchas gracias. Además, un equipo de 45 personas que está haciendo el trabajo que tendría que hacer, 4 mil 500 personas. Pues muchas más como 60 mil. Gracias a usted, a su equipo, nuestro respaldo y que le vaya muy bien por usted, por las mujeres y porque terminen estas violencias y termina la impunidad. Sí, yo digo que es como cuando jugábamos a las escondidas. Es por mí, por ti y por todas mis compañeras. Gracias.